Otra jornada, la de este viernes con bastante tranquilidad en cuanto al tiempo, eso sí, un poquito de viento que ha salido del norte-noreste, se agradece también para que las temperaturas no sean excesivamente altas. En las medianías del este, por la zona de Valsequillo, temperaturas sin cambios para este fin de semana, quizás podrían incluso descender un poco por la acción del viento que proviene del norte cargado de humedad y que es un tanto fresco. En la ciudad de Telde también temperaturas sin cambios, algunas nubes quizás de carácter medio y alto para el sábado y el domingo, pero sin mucha importancia, tanto en la zona de costa del municipio de Telde como en la zona de costa del municipio de Ingenio, se podrán disfrutar de largos ratos de playa prácticamente todo el día con mucho sol, algo de viento del norte que hará refrescar un poco el ambiente, pero por lo general temperaturas sin cambios, el mar bastante tranquilo también, quizás algunas olas producidas por el viento, pero sin demasiada importancia. Tanto en Agüímez como en Ingenio, sin cambios también en cuanto a las temperaturas, algo altas durante el día, horas centrales y que siguen siendo fresquitas aún por la madrugada, parece que no va a haber muchos cambios tampoco de cara a principios de la próxima semana. En la costa del municipio de Agüímez, en la playa de Arinaga, tampoco sin cambios, algo de viento del norte, norte-noreste, en torno a los 25, quizás 30 kilómetros por hora, alguna racha, pero sin demasiada importancia, o no tanto como hace algunas semanas. Se agradece ese poquito de viento alisio cargado de humedad porque hace que las temperaturas no sean demasiado elevadas. En la zona de Pozo Izquierdo, viento también del norte-noreste, en torno a los 25, 30 kilómetros por hora, mucho sol, jornadas sin cambios en cuanto a las temperaturas, tampoco en vecindario, siguen siendo algo altas al mediodía y como decíamos, fresquitas todavía durante la madrugada. En la caldera de Tirajana, tanto en Santa Lucía como en Tunte, bastante bueno el tiempo por el día, el sol es algo intenso, hace que suman las temperaturas, pero por la madrugada la acción de ese alisio, bastante fresco todavía, hace que las temperaturas desciendan hasta el entorno de los 16 grados, que está bastante bien para estas fechas. En la zona de Fataga, muy parecidas las temperaturas a Santa Lucía, quizás con un poquito menos de aire, no es que lo haya mucho en la caldera de las Tirajanas, pero en Fataga ya por estar en la cara sur de la isla, menos todavía, y ya en Maspalomas prácticamente sin viento, temperaturas máximas en torno a los 35 grados, con bastante sol, pero tiempo muy agradable. Y hoy finalizamos este apartado que dedicamos cada día al tiempo y la meteorología con imágenes de la montaña de Arinaga, en el término municipal de Agüímez, preciosas imágenes de un volcán que aunque hace ya varios siglos que entró en erupción, todavía mantiene su forma de cono volcánico. Con ellas nos despedimos, invitándoles a que sigan participando con nosotros y deseándoles que disfruten de un feliz fin de semana. Será si lo desean. Hasta el próximo lunes.